Parlamentarios del MAS rechazaron las conclusiones del Cabildo de Santa Cruz. Aseguran que el censo se realizará de forma planificada y técnica. El censo, todos sabemos que es de vital importancia para el país. Pero no se va a desarrollar a cabo bajo presiones o amenazas. Segundo, bien claro, el Ministerio de Planificación ha hecho notar de que el Comité Cruceño no ha presentado un documento técnico que motive llevar a cabo el 2023. Y no politicemos como los políticos de Santa Cruz, cívicos de Santa Cruz, están primero anteponiendo, más allá del interés común del país, sus intereses y su posición política de querer nuevamente poner a la palestra al Departamento de Santa Cruz, haciendo notar como sí estarían ellos luchando por la democracia, por la libertad, ahora por el censo. Bueno, lamentablemente cuando fracasan en tema de gestión, cuando fracasan en tema de administración, cuando su gestión en este caso de la gobernación de Santa Cruz está colmado de corrupción, lamentablemente quieren tapar usando el tema del censo con cabildos, con movilizaciones. Yo lamento que los políticos de la derecha que hoy son como autoridades, intenten tapar su mala gestión, la corrupción que tienen con algunos cabildos, con algunos paros que amenazan al pueblo boliviano usando el tema del censo.